Oye, oye, cuánto te quedó el amorcito, cuánto te adoro cariñito te decía Ahora después de todo, lleno de lágrimas en mis ojos Me doy cuenta que la culpable eres tú, por soltar mis verdades Con la cual termine enamorado de ti, no sé la verdad del tiempo ¿A dónde llegaremos? Solo cierro los ojos y piénsalo Yo soy víctima de un amor que me rompió mi corazón Yo soy víctima de un amor que me rompió mi corazón Que hiere hasta mi alma, que no tiene mi razón Que hiere hasta mi alma, que no tiene mi razón Solo dime, solo dime cuál de los dos somos el culpable de nuestro amor Por enamorarme de ti, ahora sí paso llorando Por enamorarme de ti, ahora sí paso llorando Solo porque deseo a ti, envuelto en llantos de amor Solo porque deseo a ti, envuelto en llantos de amor Solo esperaste, esperaste a lo que digo a mis sentimientos a su corazón Y después nada, como si nada, dejó de amor ¿Por qué acercaste tus labios? ¿Por qué acercaste tus labios a los míos? ¿Cuál fue tu pesar? ¿Por qué acercaste tus labios? 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 Jamás mejor esto no lo niegues Tan solo fuimos amigos Te encontramos enamorados Tan solo fuimos amigos Te encontramos enamorados Tan solo fuimos amigos ¿Y por qué terminamos enamorados? Yo vi amor Yo vi amor Yo trae este sentimiento Que puede ser tuyo Oye mami Tan solo recuerda nuestra locura De lo cometido Tú y yo